Hola a todos, espero que estén muy bien. Quiero contarles un poco del mes de agosto, pero para poder entrar en el mood del mes, tengo que tomar algunas cosas que les dije en el video de junio y de julio. El 2023 ha tenido momentos muy importantes y apenas vamos como, bueno, un poquito más allá de la mitad del año, pero ha tenido momentos muy importantes. Por ejemplo, cuando empezó el año, por fin terminó la retrogradación de Marte que empezó en octubre del 2022 y fue súper intensa. Luego nos mudamos, nos movimos a marzo y en marzo Saturno entró en Pisces, Plutón entró en Acuario y wow, gran cambio de muchas estructuras, de muchas cosas que estamos viendo a nivel sociocultural. Y les comentaba desde el video de junio que algo que tenía julio era energía kármica. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente, lo que yo comparto muchas veces con ustedes en redes, no en clases, sino en redes, más que todo son tránsitos. ¿Qué es un tránsito? La luna hoy está en escorpio y sería un buen día para tener una conversación, ¿saben? Profunda, como que con alguien de confianza, poder sentir que algo sale. Pero al final del día, tú decides si quieres aprovechar la luna en escorpio para tener esa conversación o no, para hacer una limpieza profunda o no, porque es un tránsito, o sea, es una influencia, una energía disponible. Tú ves si quieres trabajarlo, aprovecharlo o no. Y no hay ningún rollo. Pero hay eventos en la astrología que nos van marcando, son como relojes. Y tienen más que ver con propósito, razón de encarnación, cosas que vivimos en otra vida que no queremos repetir, capítulos que vamos a empezar a abrir ahora. Estoy segura que si tengo estudiantes de astrología por acá y han trabajado con el Zodiac Release, saben esto de los capítulos de vida, lo que se abre, lo que se cierra. Eso es como otra cosa. Pero los eventos kármicos funcionan más o menos igual. Cierran capítulos, abren capítulos. ¿Cuáles son eventos kármicos? Más que todo, los que tienen que ver con eclipses y los que tienen que ver con retrogradaciones. Yo sé que la mayoría de ustedes, si no ha tomado clases de astrología, ven las retrogradaciones como Mercurio está retrógrado, problemas en comunicación. Venus está retrógrada, rupturas. Pero no es así. Incluso Mercurio retrógrado, que uno siente que es retrogrado cada 5 minutos, tiene que ver con ciclos de Mercurio. Mercurio nuevo, Mercurio lleno, cómo utilizar esos ciclos en procesos de comunicación, en lanzamientos, en cambiar una narrativa. Para eso trabajamos con los ciclos de Mercurio. No solamente es como que le tengo miedo a Mercurio retrógrado, no voy a hablar. Eso es otra cosa. Es como que así es que se maneja la astrología pop de redes, ¿no? O en revistas, pero no funciona así. Venus retrógrada no es solamente como que rupturas, confusiones, terminamos, pero no terminamos de verdad. Venus retrógrada es súper interesante porque, como les he explicado, en este momento se está dando en ciertos 5 signos. Siempre se dan 5 signos, pero es un pentágono que se va moviendo. Y en esos 5 signos, retrograda, por ejemplo, en Leo, donde está retrogradando ahorita, retrograda cada 8 años. La última vez que Venus retrógrada en Leo fue en el 2015. Entonces, Venus va marcando estos puntos en 5 signos, creando esta estrella, indicando ajustes que estamos haciendo nosotros en esta encarnación de hacernos uno con el deseo, actitudes creativas. Esa es otra cosa. Venus normal es el planeta de las relaciones, no solamente de amor. Pero Venus retrógrada tiene que ver con la programación que tenemos de valoración, la programación sociocultural. Tiene que ver con nuestras habilidades creativas. ¿Cuál es el momento para desplegar esas habilidades creativas? Talentos dormidos también. Así que es mucho más profundo. En julio, los nodos cambiaron de signo, pasaron de Tauro Scorpio a Aries Libra. Eso sucede cada año y medio. Y Venus empezó a retrogradar en Leo. Entonces, tenemos energía kármica. No solamente, para todos nosotros, se cierra un capítulo de karma. en nuestras casas Tauro Scorpio, se está abriendo un nuevo capítulo en las casas Aries Libra, sino que en la zona Leo de nuestra carta, donde está retrogradando Venus, estamos pasando por una reprogramación. Se nos están cayendo un montón de velos. Queramos o no, estamos como entrando, es como otra mentalidad en cuanto a temas venusinos. El deseo, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me llena, lo que me enciende, lo que no me enciende, cómo me valoro, si me siento valorada de esta manera o de otra. Y por eso son procesos que cuando terminan, como que en el reajuste, la manera como vamos a crear realidad, o la meta es esa, que la manera como vamos a crear realidad, sea desde otro lugar. No es lo mismo crear una realidad desde un lugar de, no merezco, desde un lugar de, yo creo que merezco. O sea, ese tipo de cosas. Parece algo tonto, pero es un poquito más profundo. Y así llegamos a agosto, ¿no? Agosto, Venus todavía está retrograda. Todo agosto, Venus está retrograda. Al final de agosto, Mercurio empieza a retrogradar. Y son procesos que van de la manito. Cuando ustedes están viendo este video, estamos seguramente, están seguramente al final de julio. Y quiero comentarles que 27, 28 de julio, Mercurio y Venus retrograda crean conjunción en Leo. Entonces, la manera más fácil de leer Venus retrograda, conjunción Mercurio en Leo es, wow, puedo poner mi deseo en palabras. Pero en este caso, Venus está retrograda y es como que wow, puedo poner lo que he reflexionado de mis deseos en palabras. Pero tenemos un problema. Venus empieza a retrogradar el 22 de julio. Y esta conjunción es el 28 de julio. Es imposible que 23, 24, 25, 26, 27, 28, seis días después del inicio de la retrogradación de Venus, que es una retrogradación de 42 días, tú digas, ¿ya fue? Ya sé. Ya sé todo lo que tengo que cambiar con Venus retro. Ya entendí todo. Me iluminé. Iluminada de eterna, empurecida y tranquila. No, no, no. La conjunción Venus, Mercurio retrogrado del 27, 28 de julio, es como poner una pelota a rodar. Cerca de esa fecha va a ser un momento de entendimiento en ti o tú con otra persona. Puede ser una relación, puede ser de amor, puede ser de trabajo, puede ser la amistad. Por ejemplo, el libre de sol ascendente con Venus retrograda en Leo está trabajando situaciones de amistad de años, de años. Y qué tipo de amistades quiere tener, a quien confíe, en quien no confía. Entonces, bueno, hay un entendimiento, pero eso apenas pone la pelota a rodar, a rodar. Y eso es importante que lo recuerden, porque el 9 de agosto, Venus está activa, Mercurio está activo, no están creando alineación entre sí, Venus y Mercurio, pero es una segunda oportunidad que cerca del 9 de agosto, el entendimiento que tuviste al final de julio con la conjunción entre ellos dos, esa pelota que se puso a rodar, ahora te hace tomar un poquito de espacio y decir, oh, wow, esto tiene que cambiar. Y voy a hacer un plan, un plan que voy a poner en acción o voy a exteriorizar en octubre. ¿Por qué en octubre? Ok, Venus va a arrancar directa el 3 de septiembre, Mercurio va a retrogradar del 23 de agosto al 15 de septiembre. Pero Venus y Mercurio tienen patrones, repeticiones, conexiones con planetas que son como una marca y ambos terminan sus conexiones al final de septiembre. Todo apunta a octubre, cuando vamos a florecer. Agosto y septiembre son meses de, mira tú, ve el chiste. cambiar, revaluar, crear nueva estrategia, cambiar cómo voy a comunicar algo, me estoy dando cuenta, ya va. Porque Venus retrograda y tiene que ver con, por ejemplo, digamos que para ti Venus retrograda se trata de que quieres hacer cambios en el valor de tus servicios. Tú dices, wow, yo vendo estas cornetas en tanto, en tanto precio y veo que alguien vende cornetas exactamente igual, más caras. Y tengo que investigar por qué, qué está pasando. Con Mercurio retrogrado digo, claro, pero es que la manera como promueven las cornetas es distinta. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Si entienden, para todos los signos, Venus retrograda y Mercurio retrogrado tienen una historia y se crea la estrategia en agosto y septiembre. Entonces, hay algo que puso la pelota a rodar al final de julio, en la segunda semana de agosto. Es como, y entiendo más allá, que vamos más allá. Entonces, por ahí tienen como una idea ya de la energía kármica, de ir profundo y cómo se juega en agosto y en septiembre, aunque por supuesto van a tener su video de septiembre. Así que continúen. Venus está activa a lo largo de agosto. De hecho, sus eventos más importantes los vamos a tener en agosto. Les recuerdo, Venus empezó a retrogradar el 22 de julio, arranca directo el 3 de septiembre. Agosto es como que el corazón del sándwich, de la situación de Venus retrograda. ¿Qué tenemos con Venus retro en agosto? Tenemos la segunda cuadratura aurano, tenemos el Venus star point. Son como los dos eventos de varios eventos que va a tener Venus más importantes en agosto. Hablemos de la segunda cuadratura entre Venus, Venus y Urano. Esto es lo más resaltante de la retrogradación de Venus. Venus en Leo, cuadratura, urano en Tauro. Tiene tres picos, 2 de julio, 9 de agosto y 29 de septiembre. Es fácil decir, es un proceso que empezó al final de junio y termina en octubre. Venus en cuadratura urano es, si se diera una vez, es como, wow, son unos cuantos días de cambios uranianos radicales a nivel de pareja. Cambios radicales a nivel de costos, de gastos, de presupuesto. También tiene que ver como, wow, quiero como un cambio radical de estilo. Son tres picos, sí, pero si ustedes han estado siguiendo mis clases y ven los grados matemáticos, yo les pongo la carta, les hago como tic, 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 para que vean cómo se mueven los días. Venus ha estado en cuadratura urano todo julio y casi todo agosto pasa en cuadratura urano. No sale de la orbe de cuadratura urano. Esto no se trata de que ya, quiero hacer un cambio ya. Con la primera cuadratura en julio, hubo una reactividad, ¿qué? Esto tiene que cambiar. Con la segunda cuadratura en agosto, que es el 9 de agosto, cerca de ese día, hay un, miro, observo, rectifico, aquí hay algo de valor que tiene que cambiar o algo que me llamaba la atención y ya no me llamaba la atención, pero ya va, o sea, dame un chance, dame un chance. Y todavía va a faltar la última, que es la del 29 de septiembre. Y en esa última, o después de esa última, que ya nos ve en octubre, podríamos estar tomando una decisión. Lo mismo con las relaciones, tienen como un momento de ta, 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 después como y al final se decide. El otro es el Venus Star Point. El 13 de agosto, tenemos ese momento, pasa en toda retrogradación de Venus, el Sol alcanza a Venus retrograda, se llama Venus en el corazón del Sol, tiene como, a manera poética y simbólica, muchas interpretaciones. El Sol se come a Venus, Venus está en el corazón del Sol. Astronómicamente hablando, Venus ha sido, desde los últimos nueve meses, Venus ha sido estrella de la noche. Todas las noches, al atardecer, el primer planeta que veíamos era Venus. Una vez que Venus tiene un Venus Star Point, estando retrograda, o sea, Venus conjunción Sol, estando retrograda, Venus se va a convertir en estrella de la mañana. Y esto no quiere decir, que si esto es el 13 de agosto, el 12 de la tarde, vemos a Venus a las 6, 7 de la noche. Y el lunes 14, vemos a Venus a las 6 de la mañana. No. Cuando lleguemos al 13 de agosto, Venus ya tiene días desaparecida de la esfera celeste, ya no la vemos en la noche. Venus está en el corazón, se la comió el Sol. Por la cercanía, en grados matemáticos, no la vemos. Y tampoco es que el 14 la vemos en la mañana. A mitad de septiembre, la vamos a ver en la mañana, le dicen estrella guerrera, porque ha muerto y ha renacido. Nuevo ciclo. Esa conjunción, el 13 de agosto, es Venus nueva. Nueva. E inicia, a su vez, un ciclo de 9 meses y un ciclo de 8 años. Arranca un ciclo de 9 meses, que es del 13 de agosto, al 4 de junio de 2024, cuando el Sol y Venus se unen en Géminis, pero Venus va a estar directa, que es Venus llena. Y vamos a ver un montón de cosas de este momento. Y un ciclo de 8 años, que da hasta la próxima vez que Venus retrograda en Leo, y tenga la conjunción al Sol estando retrograda, tal cual como es el 13 de agosto. El Venus de Star Point, cuando lo entiendes, es un momento de setear cosas diferentes donde está ocurriendo. Es decir, Venus está retrogradando en Leo, tú estás entendiendo un montón de cosas de la zona Leo de tu carta, en cuanto a tu valor, tu talento, tu manera de brillar, cómo quieres llamar la atención, cómo te gustas tú. Y a partir de eso, tú vas a setear como una nueva dinámica en el Venus de Star Point. Que sí, en lo inmediato, Sol conjunción Venus, para muchas personas van a ser momentos importantes en cuanto a valor, autoestima o relaciones. No cabe duda. Eso es el 13 de agosto. Y el 16 tenemos la luna nueva en Leo, pero para hablar de la luna, tengo que empezar a hablar desde la luna llena en Acuario. Agosto nos tiene dos lunas llenas y una luna nueva. Seguramente, en alguna publicación de algún astrólogo o astróloga van a escuchar como, agárrense, agosto tiene dos lunas llenas. No hay rollo. Una es el primer día, una es casi el último día, es el 30 de agosto, pero no es como que mal de morir, nada que ver. Durán el mismo tiempo, es un mes calendario, no se enrollan. Ok, eventos lunares de agosto. Primero de agosto, tenemos la luna llena en el grado 9 de acuario. Es la luna llena de acuario, la luna llena del mes Leo. Por un lado, termina un ciclo que empezó el 21 de enero, con la luna nueva en acuario, que fue en conjunción a Plutón. Y esta luna llena está en amplia conjunción también a Plutón, pero Plutón está en Capricornio. Es una luna llena intensa, tiene un rango de influencia del 25 de julio hasta el 9 de agosto, más o menos. Y es muy intensa porque toda luna llena en acuario, regida por Saturno y Urano, se trata de un excelente momento para cortar patrones que no nos funcionan. Es como cortar patrones neuronales. Y también tiene una energía que yo le llamé como que hasta aquí. Ahora, Venus retrograda en Leo no está envuelta en la luna llena en acuario, pero hay que notar que para que haya una luna llena en acuario, el sol está en Leo. Venus está en Leo retrogradando. Entonces, Venus retrograda, luna llena en el otro, en el signo opuesto, van a haber situaciones de relaciones. Esa clase ya está en mi página, miastral.com y pueden verla. También hay varios horóscopos de esa luna llena. La luna nueva del mes es la luna nueva en Leo el 16 de agosto. Aquí rescato lo que les estaba contando del Venus Star Point. 13 de agosto, Venus nueva. 16 de agosto, tres días después, luna nueva. O sea que, más o menos del 10 al 18 de agosto, que tenemos Venus nueva y luna nueva, en Leo, la zona Leo de nuestra carta va a estar pumping. Algo muy importante va a estar pasando en cuanto a cambios que necesitamos y queremos hacer otras dinámicas según lo que hemos descubierto en cuanto al tema de valoración o relaciones. La luna nueva en Leo es en el grado 23. Se da en cuadratura con el Sol y la luna en Leo, mejor dicho, Sol, Luna y Venus. En Leo todo es en cuadratura a Urano en Tauro. Aquí hacen falta cambios y seguramente habrán situaciones que nos generan como un shock, como, ¡ah! ¡Wow! Porque eso es lo que sentimos siempre cuando Urano está en tensión. Pero dentro de todo es una luna nueva que va a ser muy energizante en áreas donde nos hemos sentido como pobrecita o como que de poco valor es como un push, ¿ok? Pero Venus va a continuar retrógrada. Y por último tenemos la luna llena en Pisces en el 30 de agosto es en el grado 7 de Pisces. Ya en ese momento el Sol va a estar en Virgo, Sol en Virgo se pone a la luna llena en Pisces. Lo interesante de esta luna llena es que es la primera luna llena en Pisces en muchísimos años que se da en conjunción a Saturno. Porque recuerden que Saturno entró en Pisces el 7 de marzo de este año y se va a quedar hasta el 2026. Entonces, es verdad, ya a partir del 23 de agosto el clima va cambiando un poco, el Sol va a estar en Virgo, nos enfocamos en rutinas, ese mismo día Mercurio empieza a retrogradar y tenemos que ser muy minuciosos con planes que vamos a despegar en octubre. Pero esa luna llena honestamente creo que va a ser emocional para signos mutables. Géminis, Virgo, Sagitario, Pisces, es de ponernos mucho en los palitos. ¿Qué significa eso? Como todos ordenaditos, cosas que tenemos que hacer, pero por sobre todo es una luna llena en la que, en esos temas en los que nosotros somos como que bueno, está bien, déjalo ser, lo permito. Va a ser como, eh, no, no lo puedo permitir. O sea, yo soy muy buena, muy todo, muy chévere, pero no, eh, no. Saturno, límite, ya lo tengo pensado hace rato. De hecho, algo interesante cerca de esa luna llena el 30 de agosto es algo que ocurrió cerca del 20 de julio, porque el 20 de julio tuvimos a Marte en Virgo en oposición a Saturno retornado en Pisces y yo les dije en Teleram, acuérdense de esto, porque la energía de la luna llena en Pisces al final de agosto, yo sé que falta mucho, su base está aquí, en esta oposición. Así que esa es una buena referencia para tener una idea. Hay una clase en mi página que se llama Hablemos de Agosto, explico todas las alineaciones de cada día del mes y qué hacer con ellas, está el horóscopo de agosto y muchísimas clases de Venus retrograda del cambio de nodos y más. Así que allá les espero en miastral.com. Que estén bien. Gracias.